Mi comienzo en el coleo 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 ¡Y al toro, señor! ¡Cómetela toda, dile! ¡Y al toro! ¡Y al toro! ¡Y al toro! ¡Cómetela toda, dile! ¡Y al toro! ¡Y al toro! ¡Y al toro! ¡Y al toro! ¡Y al toro no sale! Tú solito, ¿quieres que salga el toro? ¡Sí! ¿Sí? ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Y lejos! ¡Jálalo! ¡Jálalo! ¡Muy bien!